Hola y sean bienvenidos a un nuevo video más en Slug It Out número 2 en la cual chicos Hoy vamos a jugar en la nueva caverna compite por el mejor lugar en la playa El caso es que, ¿por qué voy a jugar con esto? Porque me enteré hace poquito, creo que hace una hora Que así era la forma, o una de las formas de ganar a Burpi, a Berpi de la playa Pero para mí es Yuyu y la queso Ok, vamos a ganarnos a la amarillosa Burpi en la playa En este video, quién sabe, solo hay una forma de averiguarlo Primero déjame asegurarme que tengo a todos los personajes Ok, Eli Amatista Ok, vamos a entrar a la caverna No olvides antes de todo, que si no diste tu like Que estás esperando para dejar tu like Que eso, veo los like y me apoyan a hacer más videos de cavernas Así que bueno Ok, vamos, yo hoy me pasé el nivel 1, creo que fue O no sé, o sea, ni me acuerdo Creo que en el video anterior lo pasé, no sé Que ayer dije un bug, supuestamente, no sé, entre comillas Ok, este es Alexa Creque Ya sabemos quién es Alexa Espero que no hayan tanto chetados Porque si no, no vamos a ganar nada Pero nada Ok, vamos a ver Este, vamos a cargar a esta deluxe una vez para vencerlo Que no vamos a estar 18 minutos aquí no hablando de mi video Ok Que inteligencia, ¿no? Me sorprendes Ok, vamos a cargar a esta deluxe Para que No salga de sorpresa, obvio Ok, creo que lo voy a lanzar esta marrajo Esta, esta No, no va a llegar Ay, perfecto La que llegó Es el momento No, sí No, sí Esto, esto aquí no va a tomar un buen tiempazo Yo espero lograrla conseguir Ok, mira No he chetado la cuenta No he jugado casi nada Realmente nada más juego para grabar Pero creo que voy a ponerme a jugar Más tiempo Para poder Completar todo Piti Pinche Bueno, la de La de tuve, ¿no? No, no, no La de tuve Ok, primero vamos a lanzar No, sí Espérense, espérense Le tengo una estrategia Veamos si me va a funcionar Háganme caso Para que no les pase lo mismo que a mí Vamos a lanzar esta primero Ay, no No me va a funcionar No, sí No va a funcionar No va a funcionar Vamos a tomarnos un poquito más de tiempo Vamos a esperar a que esa osa nos pegue Ok, ya que nos pegó No, sí Vamos a lanzar esta, esta Y atrás de esa, esta No, Verpi No la supere No Tenía que ser la más veloz del guard Vamos a ganarlo Y chicos Vencimos a Este skin Que de paso odio el personaje Me acuerdo cuando salió en esos tiempos Pero Igual Ok, cuántos Cuántos niveles son O sea, yo espero que no sean muchos Ay, no 19 niveles Y estamos en dificultad media Y tarde casi 5 minutos en matarlo ¿Qué es esto? Eli repartidor de pizza Oye, tengo una pizza Para Stalker No sé dónde está Lo siento Estás tratando de impedir Que entregue la pizza Siempre me aseguro De que el cliente reciba A su pedido Nah, sí ¿Qué tipo de peleas son esas? Dato Curioso Tiene puras de esas Menos mal Porque si no me iba a usar Nunca iban a llegar a él ¡Ay, no! Tiene una Megamorph No sé ¿Por qué rayos Tiene una Megamorph? Nadie sabe No A su máquina Igual no tiene mucha vida Así que Su pinche Megamorph Ok, vamos a cargar esto aquí Spam, spam, spam A tu casa Perro Este es Pizza Plex Ah, sí Ya, ya veo Este sí fue más fácil Que el anterior Pero bueno Igual Creo que voy a Puse pausa el video Pero igual lo recuerdo Pero bueno El caso es que es jefe de batalla Pinche Midris Ok, ¿Cuál es el jefe? No Stalker Oye Me robaste la pizza Está esperando mi pizza Y Súper Súper tirador Con mucho queso Te juro que no Dato curioso El Iley es el mismo Iley Entonces Es sospechoso, ¿no? Muévete En camino de mi pizza No, sí Que poco Él dice Su pizza No, sí Estamos más muertos Tenemos la de Luke Clásica Nos tomamos todo el año Hay que aprovechar el bug Y hacerlo rápido Como dice Willy Reg Siendo en la referencia A tu casa Ahora sí Nos estamos poniendo Es que el otro usaba mucho La hielo Es y por eso tardamos demasiado Bueno, ahora sí me voy a tomar Hola y sean Bienvenidos A un nuevo video Más En Slug It Out Número 2 En la cual Chicos Hoy vamos a jugar En la nueva caverna Compite Por la mejor El mejor lugar En la playa El caso es que ¿Por qué? ¿Por qué voy a jugar con esto? Porque Me enteré hace poquito Creo que hace una hora Que así era la forma O una de las formas De ganar A Burpi A Berpi De la playa Pero para mí Es Juju Y la queso Ok Vamos a ganarnos A la amarillosa Burpi en la playa En este video ¿Quién sabe? Solo hay una forma A averiguarlo Primero es asegurarme Que tengo a todos Los personas Ok Y like a Matista Ok Vamos a entrar a la caverna No olvides Antes de todo Que si no Diste tu like ¿Qué estás esperando Para dejar tu like? Que eso Veo los like Y me apoyan A hacer más videos De cavernas Así que bueno Ok Vamos Yo hoy me pasé El nivel 1 Creo que fue O no sé O sea Ni me acuerdo Creo que en el nivel anterior Lo pasé No sé Que ayer dije Un bug Supuestamente No sé Entre comillas Ok Este es Alexa Crec Ya sabemos Quien es Alexa Espero que no No hayan tanto Chetados Porque si no No vamos a ganar Nada Pero nada Ok Vamos a ver Este Vamos a cargar A esta de look De una vez Para vencerlo Que nos vamos a estar 18 minutos Aquí nos hablando De un envío Ok Que inteligencia No Me sorprendes Ok Vamos a cargar Estas de look Para que No salga De sorpresa Ok Creo que lo voy a lanzar Esta marrajo Esta Esta No No va a llegar Ay perfecto La que llegó Es el momento No sé No sé No sé Esto aquí No va a tomar Un buen Tiempo Yo espero Lograrla Conseguir Ok Mira No he chetado La cuenta No he jugado Casi nada Realmente Nada más juego Para grabar Pero creo que Voy a ponerme A jugar Más tiempo Para poder Completar Todo Piti Pinche Bueno La de La de Tueno No 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 La de Tueno Ok Primero No Si Espérense Espérense Tengo una Estrategia Veamos Si me va a Funcionar Háganme caso Para que No les pase Lo mismo Que a mí Vamos a lanzar Esta Primero Ay no No va a Funcionar No Si No va a Funcionar No va a Funcionar Vamos a Tomarnos Un poquito Más De Tiempo Vamos a Esperar Que esa Osa Nos Pegue Ok Ya que Nos Pegó No Si Vamos a Lanzar Esta Esta Y Atrás De Esa Esta No Verpie No La Supere No Tenía que ser La más Veloz Del War Vamos a Ganarlo Porque Y chicos Vencimos A Este Skin Que de paso Odio el Personaje Me acuerdo Cuando salió En esos Tiempos Pero Igual Ok Cuantos Cuantos niveles Son Osea Yo espero Que no sean Muchos Ay no 19 Niveles Y estamos En dificultad Media y Tarde Casi Cinco Minutos En Matarlo Que Esto El Repartidor De Pizza Oye Tengo Una Pizza Para Stalker No Se Donde Esta Lo Siento Estas Tratando De Impedir Que Entregue La Pizza Siempre Me Aseguro De Que El Cliente Reciba Su Pedido Nazi Que 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 Tipo De Peleas Son Esa Dato Curioso Tiene Puras De Esa Menos Mal Porque Si no Mi Badosa Nunca Iban A Llegar A El Ay no Tiene Una Megamorf No Se Porque Rayos Tiene Una Megamorf Nadie Sabe No A Su Máquina Igual No Tiene Mucha Vida Así Que Su Pinche Megamorf Ok Vamos A Cargar Esto Aquí Spam 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 A Tu Casa Perro Este Pizza Plex Ah Si Ya Ya Veo Este Si Fue Má Fácil Que El Anterior Pero Bueno Igual Creo Que Voy A Pausarlo Para Tomarme Un Tiempo En Vencerlos Mira No No Le Puse Pausa El Video Pero Igual Lo Recuerdo Pero El Caso Es Jefe De Batalla Pinche Midris Ok ¿Cuál Es El Jefe? No Stoker Oye Me Robaste La Pizza Está Esperando Mi Pizza Y Super Super Tirador Con Les juro Que No Dato Curioso El Y Le Es El Mimo Y Le Tose Sospechoso ¿No? Muévete En Camino De Mi Pizza No Si Que Poco Y El Hice Su Pizza No Si Estamos Más Muertos Tenemos La Clásica Los Tomamos Todo El Año Hay Que Aprovechar El Bug Y Hacerlo Rápido Como Dice Willy Regia Siendo Dí La Referencia ¿No? A Tu Casa Libere Ahora Si Nos Estamos Poniendo Es que Los Otros Usaban Mucho La Hielo Es Y Por Eso Tardamos Demasiado Bueno Ahora Si Me Va Tomar Creo Que Me Voy A Despedir Aquí Ok No Osea Creo Voy A Terminar Esto Ya Y Este Último Pepe Y Ya Osea Ya Creo Voy A Terminar Por Hoy Y Creo Que Mañana O El Sábado Subo La Segunda Parte Completando No Se Ok No Me Bajo Mucha Vida Perfecto Te Tenías Que Volver Invisible Pirri Ok Pero Es que Aracni Regla Que Menos Añajito Ay No Esto Aquí Vamos A Tardar Una Eternidad No Muere Muere Por Esto Mismo Ya No Quiero Jugar Más Por Hoy Obvio No Me Voy Quiero Más Retirar Osea No Todavía Eso No Pasa A Mimir Al Menos Que A Tu Casi Bueno Bye Nos vemos En un Próximo Vídeo Bueno No Me Despedido Por Algunas Recor